amigos cómo están este es el es el honda richline 2006 y en este vídeo te voy a indicar cómo cambiar el filtro de aire ya que es un poquito complicado pero no difícil te voy a indicar cómo se cambia saludos amigos entonces amigos este es el filtro de aire que tenemos que cambiarlo en la mayoría de carros en la parte de adelante del motor hay un compartimento pero en este carro tiene el filtro de aire aquí en la cabina y hay que necesito cambiarlo y quiero indicarte para los que tienen este tipo de carro vamos a ver cómo se cambia entonces abrimos el compartimento secreto de aquí voy a sacar unas cosas que tengo ahí para dejarlo totalmente vacío entonces una vez que saqué las cosas de aquí solo me quedan unos cables entonces procedemos a sacar estas vinchas de aquí i i i i sacamos de sus seguros amigos aquí está el lugar donde está el filtro y vamos a poner la cámara aquí para presionando estos botones de aquí el filtro va a salir y miren amigos ya simple vista puedo ver no lo he cambiado tiempos vamos a ver cómo sale este filtro miren eso es lo que estaba aspirando completamente sucio entonces vamos a poner el filtro vamos a ponerlo en el piso un momento quiero sacarlo para mostrarte qué tan sucio está esto bien bien entonces vamos a reemplazarlo con el nuevo filtro entonces aquí tenemos el filtro nuevo y tenemos que cerciorarnos hacia dónde va el flujo de aire entonces es el filtro viejo y aquí está el filtro nuevo que lo vamos a poner en la misma posición que nos indica el fabricante entonces ya calzó muy bien y esto vamos a ponerlo a no se observa muy bien pero vamos a tratar de indicarte ya este es su sitio y vamos a hacer a hacer a la tapa ya se ve muy bien no se ve tan bien pero lo hemos hecho ya entonces de ahí solo nos toca poner los seguros y está cambiado el filtro de aire de nuestro carro entonces le vamos a poner la tapita así mismo como sacamos y va a quedar muy bien gracias amigos saludos bendiciones este ha sido un pequeño vídeo mostrándote cómo cambiar el filtro de aire de el Honda Richline en el filtro que va adentro en la cabina saludos gracias